Muy buenas, soy Youtube, bienvenidos a un nuevo video de Persona 3 Reload, continuamos la historia, estamos en el 26 de junio y Elizabeth nos ha dicho que hay dos personas desaparecidas en Tártaro, así que vamos a complementar esta tarde del día 26 y después iremos a Tártaro de noche a rescatar a esas dos personas antes de la fecha límite que son 11 días, podemos quedar con Keiji Vamos a quedar con Keiji va, es de tiempo que nos quedamos con Keiji En ese momento tengo que hablar contigo, está triste, deja la relación Pasar el tiempo No me apetece mucho como de Ramena, así que vayamos a Will Build up La hamburguesa No tengo apetito ¿Te ha ocurrido? ¿Cómo? La hamburguesa ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Vi una revista de la mesita de Emily, adivina el nombre ¡Gracias! muy deprisa ha pillado el tío a ti va mejor si le respondo mal el tío no va a seguir siente también igual que los señores ¿solo solo vuelve? ¿se vuelve a volver? ¿se vuelve? guay nos tenemos al 7 ya es interesante vamos a ver la historia final de ellos hostia se va a ser sanada se va a ser sanada hoy hay que rescatar a esta gente iremos con la jefa Mitsuru vamos juntos gracias Mitsuru me dice algo la vamos a hablar con Elisa si Elisa sabe algo está parecido es una presencia siente una presencia humana en la torre tártaro entre las plantas 55 y 359 creo que vais en Busubur se llama para lanzar sus duras con tantos pero no he hecho una fijo que eran dos ¿no? de 55 y 59 vamos a hacer el pavo percibo humanos cerca desde esta expresión de las ya es de las 64 a las 56 hay que rescatarlos vamos a ir abajo primero ¿se puede ir para abajo? hostia va para arriba primero arriba yo creo que se podía bajar ¿no? para esta no está no me lo habrían dicho pero el Mitsuno en el equipo tampoco quiero recambiarme mucho ¿sabes? pues nada ofre y el ch está 65 hostia te he ido a a T t ¿no? ¿no? T V Tiene como maldad que se vea a la luz para barajar si burro la hostia Eiga ¿Voy a avisar? ¿Voy a avisar en qué piso está, no? Aquí está Tiene una persona, por favor, rescatémelo enseguida Estoy segura de que había alguien ahí, mirad bien, por favor ¡Hay monjas, era una monjas ¡Aquí me ha trampolí! ¡Voc來, 부jando! ¡Que por favor dear Tal 여ps ¿De acuerdo? Esa debe ser una de las personas desaparecidas. Hay que darle un tratamiento con plantas, volviendo a la entrada en cuanto podáis. Bienvenido, así que ha rescatado a la persona desaparecida. Por ahora se puede quedar aquí. Para cuando llegue el momento. Vale, vamos a buscar a la otra. Lo podrían poner ahí, puede ser también. Usa el teletransportador. Fija con la 55. La otra 56. Tomecito. Vale, mejor dicho. Vamos a darle, esto será Vagaru, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver el calor que tiene. Ya está Vagaru, si vuelan. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya está, vamos a dejar esto, vamos a ver. ¡De acuerdo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! y sólo el carro tranquila y nos trae muy bien aquí está no tomate la ley con la mina de carácter pero se puede quedar aquí voy a hacer otra búsqueda pero no he captado la presencia de nadie adentro parece que hemos rescatado a todos los que habían entrado por error la tártaro de caza de sombras número 3 trató un total de 300 sombras ya hemos completado esta recompensa ni nada más pero no voy a tomar el centro pero son además de no está acá y va a maravilloso y es una altura que aumenta la aparición de sombras ganas máquinas de bebidas llevan un bol de terreno de omisi llevan un romo de rosas de hecho pueden discusiones de peso luego saldrán más no hay cosas de multitud os dejalo por hoy que día a día para la luna oye te has estado enterado de que la gente está encontrada en el inconsciente hace poco es que la mayoría eran parejitas e intentaron hacer suicidios dobles o algo aunque suele descansar eternamente junto a tu amante tiene su soldado romántico como Ramí y Julieta no quita quita de romántico no tiene nada pareja sin cortitas será cosa de la luna ayer seguramente la maiko bukichi yuko yuko y pensarlo por eso es que tenga el centro comercial paulín es verdad y que me he interesado porque no me da muy buen rollo tengo entendido que a un gente extraña como un tío vestido de monje que se monta a la fiesta padre cada noche es imposible que sea un monje de verdad ¿no? ¿a que se puede beber alcohol? yuko le va a dar una pista sobre un monje que lo da todo en un club nocturno por si no te vas a marchar pronto como no hay entrenamiento y estaba pensando que hay que hacer yuko quiere volver a casa contigo no creo que mi vínculo con yuko se fortalezca más aunque pasa vez que irme junto no va a pasar por ahí abajo hay que dar pasito no se metieron en el régimen de entrenamiento del atleta y yo creo que nos traeríamos a fortalecerla pronto guay pues si que está sanada vamos a comprar cositas a elisa a este pavo no se puede no se puede por qué voy a poner a salir a elisa vez más si te las disculpas preferiría que me invitarás durante el día de eso lo más me hiciera total me hiciera total No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No te voy a obligar por si está dispuesto a hacer un intercambio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. he hecho un destornillado he visto un tijolo me has apuntado bien todos los pedidos gracias por la ayuda tengo lo que querías no como con el monje de arriba seguro que quiere peñarte otra vez está bien no parece ser niño así quiere servir una copa parece que me he ganado la confianza de serigamos de hablar con el monje dile que yo mismo no se la sirvo muy bien hasta luego esto debe haber impresionado al monje parece que hay interesado por monje padre monje padre no me sentaría la verdad no me sentaría ¿Qué es eso? ¿Qué es el alcohol? ¿Qué es el alcohol? No es un maldito. No es un maldito. ¿Puedo llevarle a la policía a la policía? No es un maldito. ¿Mi cara recuerda? Después de irme a la ciudad, me vas a ir a la casa. Bueno, pues vamos. Vamos a ir al santuario. Supongo que debemos a la peque. Corre. Monje inusual. chicas en de la caída y de 18 en clase y siempre es el problema de tres tiendas vale podemos quedar con maya esta el señor este es muy dependiente no si será muy raro que quede al sol o no no se va a fortalecer la relación con maya las bebidas qué no es qué no ¡Pasión! 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 ¡Guau! ¡Ésta... total eh! Soy esa máquina desprendedora ¡Quieta! No hay nada Will Forger El niño Me acuerdo que me ha pedido la Elizabeth Podría pedir comida para enviar, pero solo estáis mil para los miembros Registrate en internet usando el código y incluir el libro de Barofales Registrate si quieres puedes comprar el libro por Barofales en la última carta No hay nada Pero no hay nada No hay nada Adelante Hay que recoger las firmas Así es, ¿verdad? ¿Vale? ¿Vale? Fantástico Probablemente El niño se desplazan No Vamos ¡Vamos! ¿Tienes mi muestra? ¿Tienes mi muestra? ¿Tienes que estás estrechándola? ¿Esto no está a punto de concluir? La puerta de este estaba cerrada, pero lo hemos saltado por el caque. Lo hemos saltado por ese hombre. ¿Qué tienes? Tiene de aquí hoy. ¿Qué es el roche de todo? ¿Qué es el roche? ¿Qué es el roche? No hay nadie. No hay nadie. Víctor ya para ti aumenta de dinero por toda la ciudad. No puedo ponerle a ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Va, vua! la acción, el moj aquí otra vez muy llamada el moj todas las gafas de Pau no sé qué y este yo no vendía cosas ahí no puedo seguir nota web de venganza nota web de venganza que ha dado mucho que hablar y no solo que me gustó que me gustó Se ve a productos. Y le compras la puta. No. No. Papá, eh. Va a ser tiempo que el monje. ¿Y si eres tú? Este no me creo que me llame. Este no me voy a ir a buscarlo yo. He venido a verte, abuelo. No me voy a dejar. No me voy a dejar. No me voy a dejar que me llame. Mucho que no me voy a dejar. Mutatsu me es un sermón. Percibo amabilidad en sus puras palabras. Creo que ahora entiendo Mutatsu un poco mejor. No me voy a dejar. No me voy a dejar. No me voy a dejar. Otra misión dentro de una semana. Eso es. Hay que nos enfrentemos a esto una vez. Continuamos yendo a las misiones hasta acabar con los ocho sombras restantes. Pues sí. Seguiremos órdenes a ciegas para fortalecernos en la tártaro peleando contra sombras y más sombras. Llevo un tiempo pensándolo. Siento que Kirillo nos está ocultando algo. Uy. Ya no. Está a gusto. O sea dijo que Junpei dijo que estaba rara. ¿Cómo de asiento por empezar la clase de hoy? Adada. Adadía. Espera a ver si hubiera la profesora Terauchi. Hubiera tenido una emergencia la sustituiría en clase de hoy. Vamos a aprender un poco sobre la magia natural. Es muy diferente del paganismo del que ya hemos hablado. La magia natural obviamente es la magia que obtiene su poder de la naturaleza. Su forma más popular sería probablemente la ermología. Los hechidos basados en el calendario son otra forma de magia natural. Ya que tienen deber en todas las estaciones. Bien algunos si conocíais la rediestesia. Que utiliza un péndulo o un bastón para encontrar cosas bajo tierra. Es también una forma de magia natural. Se utilizó por primera vez para detectar fuentes de agua. Esos son suficientes ejemplos por ahora. Pasemos a la mentalidad adecuada para la magia natural. Primero debéis reconoceros como parte de la naturaleza y aceptar su poder. De hecho de otro modo. Pensad en la humanidad como un nacedor microscópico dentro de la cosmología del universo. Esta mentalidad se basa en un concepto de cuatro elementos clásicos. Los antiguos magos crian en objetos que compartían un elemento común reaccionaban entre sí. Llevan a cabo muy virales con experimentos para intentar demostrar su hipótesis sobre la naturaleza. ¿Es prestando atención? Espera que sí. Le damos una prueba a ver si estabais escuchando. Si equivocáis tendréis mal augurio. La hada, la hada. Aquí el hijo. Me tiene marido. ¿Qué forma de magia natural has utilizado para encontrar fuentes de agua? La rediestesia. Excelente. Tu respuesta es correcta. En cuanto a tu augurio, que no lo hayas buena señal. Volviendo al tema principal. La oración se considera parte integrante de muchas formas de magia natural. La catenística de las oraciones de la magia natural es que muchas alaban a la diosa de la tierra. Se ensalza con el concepto de magia natural como forma de invocar la bendición de la naturaleza. En el tiempo, la magia natural se convirtió en ciencia natural. Sin embargo, se pertene al elemento clave en la dicha transición. La noción del que el tiempo es controlable. La magia natural prohíbe el uso de hechizos que vayan en contra del flujo normal del tiempo. Sus practicantes creen que la magia no debe desafiar a la naturaleza. Así siguen las leyes naturales incluso hoy. Lo de correctamente la de la de la de la de la de la de la victoria. Y con respeto. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos al centro comercial y vamos a sacar a Elisa, mira este está aquí, este no hacía preguntas, ¿Quieres moverme frente a Ryuguet?, por supuesto, de primera parte, tercera pregunta, ¿Qué plato está en el menú secreto de Hagakure?, eso no existe, yo creo que vuelto a decir lo mismo, no puedo creerlo, no puedo creerlo, no puedo creerlo, no puedo creerlo, estoy deseando ¿Puedo salir?, estaba esperando que me lo pidieras, nos ponemos en marcha ¿Ah? ¿Esto es? ¿Esto es muy pronto, muy bien? ¿Esto es el fin de la vida? ¿Esto es el fin de la vida, el arte de la vida de la vida, que es un gran arte de la vida? ¿Esto es el fin de la vida, que es el fin de la vida que se le da a la vida? Miren al lado de sus poderes místicos y de qué corte o deseos a quienes lo corte muerdas. Eso es superstición. No, no hace la moneda. No, no hace la moneda. Hola, monedas. Cómo es el norte para el Río de Chefes de la Norte. Seguimos aquí, ¿verdad? ¿No sé quién lo corte mueran? No sé si te lo corte mueran. ¡Suscríbete al canal! 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 Después intento protegerme, tengo la sensación de que estamos entrechando lazos Al 8 también Siempre lo entiendas en el coche ¿Qué pasa? Bueno, ya está. Ya está. Eh, perdón, Fuuka. No te preocupes. Eh, eh... Hay algo que me gustaría pedirle a Fuuka. No, no, no... No. No. No... Ah... Fuuka, ¿sabes? ¿No? ¡Suscríbete al canal! que se va repitiendo por cada tiempo o desde hace 10 años y ahora esto pasando debería de hablar con Mitsuru, que la tenemos voy a estar en la sala de mando, pues que me dices si quieres ir a la tarde pero es que la empresa me han obsequiado con un té de primera calidad, puede ser visto una taza, para empezar a incondicionar la mezcla es mejor preparar suficiente para dos claro, tomemos un té, tuvieron que empezar a prepararlo vale, queda guay el look este no sé si encontrar algún problema no sé siquiera y si lo llevamos disfrutado una taza de té ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está muy tarde. Entonces, vamos a dormir. Ah, me dejé de dejar la espalda. Te lo he dicho. Te voy a ir a ver el otro. Adiós. Adiós. 30 de marzo y es que ya está ahí otra vez la pata no chica y no contará la relación con emiri 7 días los azucar o yuca no le puedo darle vueltas al final desde que la vi así que pillada la segunda parte pero este problema con yucari podría ayudarme a mejorar mi encanto vamos allá y que es 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 ha que es que es que es y está y así no Con entrenamiento en la pista está libre, no sé si daría a hacerlo y punto, creo que me reacciona con Yuko y se ha pasado un rato con Yuko, vale de lujo, os voy a pedir permiso al profesor para usar la pista, nos vemos allí, cuento contigo entrenador, hay verdad para entrenar al nenex. ¿Espero que el punto deựa, me refiero? Me refiero a la scuola a la vez, le rabido. Yo le reato a llego con Kuchimo, me refiero a la mano Why? ¿No? Entonces, voy a ir ¿Qué hacía? Kao y ustedkovich. ¿Qué hacía? ¡Eres como un rato con guión y se quedaba. ¡En serio, quiero por la tirada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!